El municipio de Todos Santos es famoso por una gama de paisajes que posee y su tradicional carrera de caballo que se realiza todos los años, pero esta vez su fama la ha extendido a la palestra política debido a que es aquí en donde encontramos la primera municipalidad que realiza actos de buenas prácticas en el ámbito de la gobernabilidad para la institucionalización de la democracia. Estamos hablando de una rendición de cuentas semestral sobre la gestión del gobierno municipal. En cumplimiento del código municipal, específicamente del artículo 135, que exige rendir informe financiero sobre la gestión municipal, por tercera vez la Alcaldía Municipal de Todos Santos Cuchumatanes Huehuetenango rindió un informe financiero y memoria de actividades ante más de 600 integrantes de cocodes y alcaldías comunitarias. No es la primera vez que lo hacemos, este es el tercer informe semestral que vamos a presentar al pueblo de Todos Santos. Es un compromiso y es una voluntad política y luego es una situación legal. Por lo mismo nuestra población debe estar informada de lo que nosotros hacemos en nuestra gestión. En el informe se destacó obras de infraestructura, pero también se informó sobre ejes de equidad de género, salud y entre otros. Yo me alegro mucho, él está actuando bien con las mujeres y gracias a Dios yo estoy contenta, está trabajando con nosotros mujeres y como queremos trabajar, queremos salir adelante. El desarrollo no se define simplemente en un puente, en una escuela, sino que también se desarrolla a través de la participación de nosotras en cuanto a las necesidades que tengamos, ¿verdad? Algunos comunitarios señalaron que esta iniciativa debería de imitarse por otras municipalidades, pero especialmente por los altos funcionarios. Es muy bueno, ¿verdad? Porque es la única forma, si nuestro alcalde municipal consigue informe, así debería ser otras autoridades máximas, incluso a las autoridades, por lo menos los diputados, la autoridad, el presidente de la república que nos está dando, rendiendo cuenta, así como está haciendo nuestro alcalde, pues es un avance para Guatemala. De verdad, gracias a Chale, gracias a Podimundo, gracias a ProModel, gracias a Fundaeco, que hemos recibido los fondos y han llegado a su destino. Entonces, yo estoy de acuerdo con el periodo de él y con su gestión, pues yo creo que en mi comunidad donde estoy, creo que está satisfecho, porque también está llegando una información en el asunto del trabajo. Por una Guatemala en paz, desde todos los santos cuchumatanes, reportó Santiago Botón.